Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en tu programa Contecer Médico. Ricardo Urzúa, como siempre les doy la más cordial bienvenida con el cariño y el gusto de que estemos juntos otra semana más. Un tema muy importante el de esta tarde, muchísima información. Viene uno de los eventos más importantes del año, que es justamente el Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil Guadalajara. Vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de un gran problema mundial que también nosotros se nos presenta mucho en nuestro país y son las enfermedades cardiovasculares. El tema central de esta tarde son las enfermedades cardiovasculares, ya que como en muchos otros temas que hemos desarrollado en este programa, ustedes han visto que insistimos mucho en todas las causas que nos llevan a un sinnúmero de enfermedades. Bueno, las más catastróficas son justamente las enfermedades cardiovasculares, donde no nada más es la cuestión de que puede haber una muerte, que ese es uno de los grandes problemas, sino que también es una de las enfermedades que genera un sinnúmero de discapacidades. Esto es una situación que va a minar la calidad de vida de cualquier persona que lo sufra. Así es, las enfermedades cardiovasculares, decíamos que la Organización Mundial de la Salud la tiene catalogado como la principal causa de muerte en el mundo. México no es la excepción. Y precisamente los hospitales civiles que organizan este Congreso le están dando una importancia relevante este año justamente porque el tema central es las enfermedades cardiovasculares. Para esto bueno, pues tenemos justamente a lo que es el parte del comité organizador y obviamente es muy vasto, pero bueno, tenemos aquí una muestra y pues aquí pura ciencia esta tarde, caray, así que me da mucho gusto primeramente darle la bienvenida a doctor Fajardo, presidente del vigésimo sexto, perdón, décimo sexto Congreso ya Internacional de Aveses en Medicina. Felicidades. Sí, Ricardo, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, venimos con la intención de dar a conocer, que ya se ha estado haciendo lo que señalabas, uno de los eventos científicos más trascendentales, más importantes, yo puedo decir, de la República Mexicana. Cierto. Por la estructura que tiene este Congreso Internacional, en donde ambos hospitales civiles, las dos unidades, se conjuntan y hacen un evento único anual. Entonces, participan todas las actividades, todas las áreas prácticamente de ir al hospital, en donde puede ver desde medicina, desde cirugía, desde gineco, obstetricia y también áreas afines, ¿sí? Para médicas a la medicina. Claro. En donde podemos ver también psicología, nutrición, enfermería y todo eso. Por lo tanto, es un evento que estamos calculando alrededor de unos ocho mil asistentes. ¡Guau! Enorme. Algo único. Sí, claro. Excelente, ¿no? Pues me da mucho gusto. Y de veras, bueno, ahí tienen justamente el ejemplo de la gran relevancia que tiene este evento. Tenemos también al doctor Julio Cervantes Orozco, secretario ejecutivo del décimo sexto Congreso Internacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Perfecto. Y bueno, también el doctor Ricardo Corona Alfaro, que tiene la coordinación de enlace con los medios de comunicación. ¿Cómo has visto? Bueno, primero que nada, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, un gustazo. Un gusto estar aquí con ustedes. Excelente. Igualmente, un honor. Y bueno, obviamente aquí la situación mediática, que es la parte que te corresponde, doctor. Yo creo que, ¿qué importancia, por ejemplo, en hablar de cualquier enfermedad, el hecho de que la información que le llega a la población tiene que ser de primera línea y además basado en evidencias, ¿no? Sí, así es. Debe ser de alguna manera muy directa hacia toda la población de fácil entendimiento, le llamaríamos coloquial, que permita que la gente se vaya empapando de temas de salud en general, como ya lo mencionó el doctor Sergio Fajardo, de diferentes áreas de la salud, con la finalidad de que no sólo el personal de salud esté invitado a este magno evento, sino que la población en general interesada en temas diversos pudiera acudir y acompañarnos, porque con todo gusto los podemos esperar ahí con nosotros. Yo creo que sería muy interesante que también ya las personas fueran atendiendo el llamado de ese tipo de eventos, que no fuera exclusivamente para quienes son médicos o tienen un área o profesión afín, sino que de repente el público también tuviera esta participación y poderse enriquecer con toda la información que se vierte en estos eventos, ¿no, doctor? Yo creo que sí, pero valdría la pena aclarar una situación, que realmente este es un evento para médicos y personal afín a la medicina, en realidad si no es abierto al público. Entonces, bueno, esto, el objetivo es que se den a conocer los avances que en este momento se están teniendo a nivel mundial. Exacto. Porque vienen personalidades relevantes en cada área de la medicina que estamos abordando. Entonces, sí sería importante recalcar eso. Claro. Ahora, de hecho, el que vayan los profesionales de la salud, es importante porque la actualización y sobre todo el modernizar el conocimiento, que es algo muy importante, yo creo que al final repercute en que la población va también a empezar a recibir tratamientos mucho más actuales, ¿no? Sí, yo creo que sí, esto es lo más importante y es parte del objetivo que se requiere para el Congreso. Claro, perfecto. Doctor Cervantes, aquí hay algo interesante, me gustaría entrar un poco en materia, porque el eje central, ya dije un poquito lo de enfermedades cardiovasculares, como hospitales civiles, ¿qué es lo que han palpado acerca de las enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo impacta? Igual se refleja, igual que la numeravia que tenemos a nivel mundial y esto de hecho es que aparte de la importancia del amor y inmortalidad, tenemos la situación en cuanto a que todas las especialidades en algo se afecta, entonces es por eso que se tomó el eje temático con esa enfermedad. Correcto, y hablando ya, entrando un poquito, bueno, el hecho de que se hable que, doctor Corona, en todo el mundo se dice que es la primera causa de muerte, ¿cómo estamos en México? De igual manera, no nos escapamos, seguimos, bueno, somos un país de tercer mundo y el riesgo para enfermedades cardiovasculares es alto. La prevención, la educación, eso permitiría que se abatiera un poquito el número total, tanto de morbilidad como de mortalidad, entonces por eso se tomó el eje central, por la importancia de la enfermedad, las repercusiones que se tienen inmediatas y posteriores de estos problemas. Exacto, porque además de hecho lo que decíamos, la discapacidad, en algunos casos dice, bueno, pues igual no dejo de fumar, no hago ejercicio, ¿qué tiene? Total, de algo nos hemos de morir, pero el punto de que, ok, no siempre es la muerte, sino cuando ya aparece un accidente, accidente basilar cerebral que queda esa persona discapacitada, paralizada y todo, ¿qué impacto para la sociedad y qué impacto para las familias, no? ¿Sí? Sí, por supuesto, por eso en cada uno de los módulos se toma como eje central el tratar de prevenir, de especificar qué problemas tiene relación con aspectos psicológicos, nutricionales, en el módulo de medicina interna, enfermedades específicas del corazón, a nivel pediátrico va a haber un curso específico, un precongreso que va a enfocarse a ese tipo de enfermedades congénitas que tienen una repercusión a la larga importante. Excelente, y bueno, les platico también, este, comentábamos acerca de hablando de los medios, que qué bueno que va a haber también ese simposio acerca de los medios de comunicación, se me hace muy padre que en precongreso se puedan reunir el grupo, tienen dos ponentes importantes, el cual vamos a estar ahí presentes también, y creo que es muy importante, porque la verdad es que, bueno, hace rato hablábamos, el lenguaje claro y entendible, eso es parte de nuestra filosofía, de que nosotros podamos transmitir bien la información, de hecho yo cuando, así como ustedes, nuestros invitados, siempre les pido que hablen con claridad, que la terminología médica la dejemos pues para después, y en algún momento eso es lo que nos ha dado mayor entendimiento por parte de la población. Por el otro lado, lo que es la prevención, nosotros en prevención estamos no nada más informando y educando, sino que al mismo tiempo estamos llevando acciones de diversas formas en el campo, o sea, directamente ante la población, que yo creo que es algo muy muy importante. Hablando de las enfermedades cardiovasculares, doctor Fajardo, ¿cuáles son las más complicadas? Las coronarias, las enfermedades cerebrovasculares, la tensión arterial, ¿qué es lo que más se presenta? Yo sí quisiera ampliar un poquito en ese sentido, en donde la estructura del programa académico del evento contempla que un día, completamente bueno, quisiera empezar por decirles que el evento, nuestro congreso se realiza el 27, 28 de febrero y el primero de marzo. Y la estructura general que se tiene es que el año pasado se abordó también parte de este problema de salud mundial, la diabetes. Ahora, también preocupados por ese gran problema que son las enfermedades cardiovasculares, se aborda también este tema, y se contempla que un día, que es el jueves, el primer día, todos los módulos, que son 19 módulos, abordan el aspecto de enfermedades cardiovasculares, y entonces va a haber abordaje, temas sobre pediatría y enfermedad cardiovasculares, ginecología y enfermedades cardiovasculares, y eso es hablar de la relevancia que tiene este gran problema en cada una de nuestras áreas. Y entonces vemos cómo la prevención, y concretamente lo que decía, es que dentro de ese grupo de enfermedades cardiovasculares, pues enfermedades del corazón, sí, partos y todo, es lo más relevante. Y es un gran impacto de salud, porque es la causa número uno de muerte. Por supuesto. Y bueno, más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en la mayoría de los países, sobre todo, como decía el doctor Corona, dentro de los países del tercer mundo, que es la parte que nos ha tocado a nosotros vivir. Al mismo tiempo, hay algo bien importante, y es de que no hay una cuestión de edad. O sea, por ejemplo, anteriormente se decía que pues ya el adulto mayor era más propenso y todo. Pero ahora, por ejemplo, estamos viendo adolescentes, niños, ya con malformaciones cardíacas, o simple y sencillamente que empiezan a tener alguna cuestión de síncope cardíacos, ¿no? Entonces, estos padecimientos, digamos, se están tomando ya providencia, y bueno, ahorita vamos al primer corte, pero me gustaría que entráramos ya de lleno, porque hay un concepto que no se oye muy bien, pero es como una epidemia de muerte y discapacidad. Esos son actualmente en el mundo las enfermedades cardiovasculares. Se oye muy fuerte porque la verdad es que de repente decimos, no, que la influenza y todo, no, no tienen ni idea, son millones de personas que mueren mediante o debido a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí hay que hacer algo, pero hay que hacer algo radicalmente, y la población tenemos también que ponernos las pilas y hacer la parte que nos corresponde. Vamos al corte y vamos a ver por qué se le está llamando a las enfermedades cardiovasculares esta epidemia de muerte y discapacidad. Dentro de lo que hemos platicado del bienestar, hay una parte bien importante y es la rehabilitación. En las enfermedades cardiovasculares, por supuesto que también existe la rehabilitación una vez que una persona ha sucedido algún ataque cardíaco o algún accidente vascular cerebral, pero también hay lesiones comunes y corrientes y hay dolores y hay molestias. Recuerden que tenemos a la clínica Reangel. Reangel nos está apoyando con una serie de promociones que ustedes lo único que tienen que mencionar es que las vieron en Acontecer Médico, que son de Acontecer Médico y van a tener ese descuento. Primeramente, tenemos en ese sentido lo que es la estimulación temprana. En estimulación temprana para aquellos pequeños que de algunas ciertas técnicas son muy importantes, les van a ayudar mucho más a desarrollar sus capacidades prontamente. Bueno, en esta primera sesión hay un precio especial de 300 pesos, que es algo muy accesible. Por el otro lado, ya en alguna ocasión hayamos platicado de que pacientes con artritis reumatoide que tienen diversos dolores en el cuerpo, rodillas, espalda, etcétera, pues no es de modo que se metan al hielo todo el cuerpo, no es tan fácil. Bueno, pues recuerden que también Reangel tiene la primera cabina con crioterapia, en la cual vamos a tener también no nomás una sesión de crioterapia de cuerpo entero, sino que también incluye un masaje relajante, todo por un costo únicamente de 1,800 pesos y baja a 850 si ustedes mencionan que lo vieron en Acontecer Médico. 850 pesos, pero tienen que mencionarlo porque luego a veces van, pero no dicen que van de parte de Acontecer Médico. Entonces, sí es importante que lo mencionen porque esto es exclusivo nada más, en ningún otro programa, en ninguna otra parte lo encuentran excepto con Acontecer Médico. Y esta es la forma en la que también nosotros estamos viendo la perspectiva de que el rehabilitarse es una obligación para cualquier persona, artritis reumatoide, lesiones deportivas, en fin, todo esto, si van a tener una cirugía, por ejemplo, es muy importante, o post quirúrgico también, hemos tenido ahí, bueno, nos han comentado que boxeadores, deportistas, futbolistas, ahí han ido a la crioterapia y es algo, la verdad, muy, muy interesante. Entonces, van a estar haciendo las promociones que Reangel nos está ofreciendo esta tarde. Si nos están viendo en repetición, también se hacen efectivas, entonces pueden llamar a estos teléfonos o a nuestro teléfono que tenemos constantemente abiertos, 3719-9763. Bueno, pues el hecho de hablar de rehabilitación es algo importante porque también a veces cuando alguien sufre un infarto, tal pareciera que ahí se termina la vida. Si tienen la fortuna de haberlo superado, creo que es muy importante, inclusive aquellas personas que tienen un accidente vascular cerebral, claro que también se pueden rehabilitar, pueden recuperar en una gran parte su capacidad, tanto motora como en este caso cognitiva. Bueno, hablando de esto y también me da mucho gusto darle la bienvenida, se integran a nuestro panel el doctor Carlos Radillo Martínez, también coordinador de logística del Congreso Internacional de la Bases en Medicina Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Muchísimo gusto también que te integres porque, bueno, creo que ahorita hay un punto importante en la parte de lo que es la fibra reumática, etcétera, que ahorita nos gustaría que tocáramos el punto de ese tipo de cardiopatía. Pero también quiero antes darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Zambrano, también como parte del comité organizado. ¿Médico internista, doctor? Hematólogo. ¿Y hematólogo? Así es. Excelente. Bueno, en ese sentido, creo que aquí también sería bueno complementar lo que hemos estado platicando, las enfermedades cardiovasculares en ese tipo de situaciones. ¿Por qué la diabetes hace que se espese la sangre, doctor? Bueno, la diabetes produce una sangre más espesa. Normalmente la sangre tiene que tener la densidad tres veces mayor que el agua. Cuando hay diabetes mellitus, como es una enfermedad metabólica, hay una alteración de elevación de colesterol, de triglicéridos, etcétera, lo cual hace que la sangre se haga más espesa. Esto va a producir a la larga problemas circulatorios y problemas de baja oxigenación o baja irrigación a ciertos tejidos que posteriormente a través de los años se dañan. Entre ellos destaca el corazón y los riñones, que son los principales. Correcto. Y hablando de la parte de oído, nariz y garganta, doctor, esto, el famoso streptococco beta-hemolítico que es tan clásico, ¿sigue dando problemas en este tipo de cardiopatías, doctor? Sí, efectivamente sigue dando problemas por vía hemática. Generalmente las enfermedades de faringe nos dan patología de streptococco beta-hemolítico que a su vez pasa por vía hemática tanto a riñones como a corazón y nos provoca problemas a ese nivel. Entonces es muy importante que cualquier infección faringea sea tratada adecuadamente y además no premedicarse para no tener resistencias que actualmente es muy importante. Claro, por supuesto. Y doctor Fajardo, decías que por ejemplo hay muchos módulos en este congreso. Me gustaría también que la parte multidisciplinaria como se deben ya de tratar las enfermedades. Me da mucho gusto que el hospital civil año con año toma en cuenta todas las especialidades que deben participar en todas las enfermedades, porque todos deben de estar en la misma jugada. Entonces, ni modo que se actualicen unos sí y otros no, ¿no? No, yo creo que eso es lo que marca la diferencia de este evento con muchos más a nivel nacional, ¿no? Claro. Eso es lo que distingue y como comentaba, pues prácticamente es el único en su género del tipo así en toda la República. Claro. Y bueno, entonces ahí están participando 19 módulos, tenemos 21 cursos de congreso, que estos se van a realizar el día 25 de febrero, 26, en un solo día. Y ahí es donde se trata de abordar un tema más ampliamente. Porque en sí, en los módulos acá en el curso, pues a veces son símbolos muy cortos y no da mucho. Entonces ahí sí se abordan temas más extensos. Por supuesto. Doctor, aquí en este caso, por ejemplo, hay muchos módulos. ¿Cuál es la recomendación en un congreso? Porque en un congreso de repente andan, como dicen, en tu caracha de enquemazón, ¿a cuál entro? ¿Cuál voy? ¿Ahorita viene? Híjole, este me interesa, este también. ¿De qué manera o cuál sería como que un poquito el criterio de decir a cuál debo de asistir? Bueno, van a tener la oportunidad de tener un programa general. Ok. Su inscripción al congreso les va a dar oportunidad de poderse presentar a cualquiera de los módulos. Claro, lo tenemos por inscripción separado. Pero igual, así como tenemos profesores internacionales que puede hacer interés de algún otro módulo que no se inscrito, desde luego puede asistir. Entonces aquí la idea o la intención es de que se cubra en su mayoría a todas las especialidades y que pueda fluir de alguna manera algún módulo de interés, aunque no sea el que le corresponde a su especialidad. Inclusive tenemos también estudiantes. Entonces aquí la administración se ha preocupado por dar cabida también a estudiantes para que estos vayan teniendo esa conducta, esa educación en cuanto a la participación. Excelente. Porque tenemos, perdón, más de 700 trabajos de investigación ya inscritos. Inclusive es cerrado porque hay que revisarlos, hay más de 100 profesores revisadores y hay premios primeros, segundo, tercer lugar. Y todos van dentro de todas las áreas, hay participantes. Perfecto. Hay concurso de carteles también. De carteles. El desafío del fraile. El fraile, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de que se invitan instituciones de diferentes, del área metropolitana, por ejemplo, en este año se entra la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero es Soquipan, obviamente el civil fraile, entón alcalde, el Juan y Menchaca, Soquipan. Son cinco las instituciones que participan. Y se hace una dinámica muy, muy padre porque los estudiantes residentes que están en vías de formación se hace un examen, hacen varios y concursan y estamos muy dinámicos, muy padre. Imagino que hay premios, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Perfecto. Si no vas a participar y todo, ¿no? No, en lugar que también va a estar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, cierto. Sí, Soquipan. Prácticamente es un juego ahí. Sí, sí. Todas las instituciones, en buen sentido. De convivencia, de amistad, casi todos se conocen, entonces es muy divertido. No, no, pues está excelente. Y abundando un poco más sobre lo que son los famosos ataques al corazón, yo quisiera también en ese sentido, doctor, ya hablamos o nos comentabas ahorita acerca de lo que es la diabetes. Hay muchas dudas de por qué el diabético es más propenso, pero también, por ejemplo, por qué el obeso o en este sentido la famosa hipertensión. Y ese es un punto en el que ahorita que tengamos la parte de hipertensión, quisiera yo también involucrar mucho a la ginecobstetricia, que creo que también hay una parte en la que no es nada más el estudio, sino ponerlo en práctica. Pero si nos comentas primero, doctor, acerca de una vez que ya hablamos del diabético, cómo la obesidad y cómo la hipertensión puede llevarnos a un infarto o a un problema cerebral. Sí, con todo gusto, Héctor. Ricardo. Ricardo, perdón. No hay problema. Hay, existen los bien ya conocidos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Los que destacan, ya los mencionaste tú algunos de ellos, son la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo. Aquellas personas que no hacemos ejercicio, que prefieren estar sentados reposando en vez de caminar o ir al gimnasio o ir a un parque a correr. El estilo de vida también ha redundado en la dieta. Nuestras dietas actualmente son más ricas en carbohidratos que en vitaminas o minerales, como eran lo anteriormente. Aparte, el tipo de comida que ingerimos ya no tiene la pureza que tenía hace años, ya están muy elaboradas, muy condimentadas. Tiene que ver mucho si la persona también practica el tabaquismo, si la gente fuma, y es otro factor de riesgo que se va agregando. Y el más importante, yo diría ahorita, es el estrés. Exacto. Si tenemos a una persona que es diabética, es obesa, es hipertensa, no hace ejercicio, no cuida su dieta y aparte vive una vida estresante, anda corriendo de un lado a otro, viendo el reloj y no voy a llegar aquí, no voy a llegar allá, como los médicos, por ejemplo. Sí, exacto. Está juntando o está sumando todos los factores de riesgo para que esa persona pueda sufrir, como ya lo dijiste tú anteriormente, o un infarto al miocardio o un evento vascular cerebral, que puede ser, dependiendo de la evolución o de la intensidad, puede ser mortal o puede ser que dé la oportunidad de que la persona sea atendida rápidamente, sea manejada adecuadamente y tenga una oportunidad de llevar una vida ya más normal o más sana. Entonces, todo eso influye porque al tener los factores de riesgo que antes mencioné, esa persona es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Claro, y si se le agrega que trae colesterol alto, etcétera, bueno. Ese es otro factor de riesgo, la dislipidemia, que le checas exámenes al paciente, trae 400 de colesterol, trae 600 de triglicéridos. Eso nos habla de que su circulación está muy comprometida, de que sus arterias en vez de ser elásticas para dilatarse o constreñirse van a estar rígidas completamente, pierden la elasticidad, hacen que la presión arterial se suba y puede el paciente tener, repito, infarto, una hemorragia cerebral o una trombosis. Entonces, ese es otro factor muy importante. Correcto, el hecho de manejar algunos ejes, se me hace muy interesante que las unidades cardiovasculares sean el eje de este Congreso. Quisiera ahorita, regresando del corte, que ya entráramos de lleno a lo que se va a tratar en el Congreso, porque hay un punto importante, la hipertensión. Se habla mucho de la hipertensión, pero a veces digo, en la práctica no se está llevando a cabo. Por ejemplo, el médico general o el médico de cabecera de la mujer, que es el ginecobstetra, muy poco ya se ha perdido esa costumbre de tener una enfermera y que le estén tomando la presión. Y creo que hay otras especialidades que tampoco lo están haciendo. Entonces, si ya tienen al paciente ahí, pues caray, ¿no? Vamos al corte y ahorita vamos a hablar sobre lo que en el Congreso se va a estar hablando o vaya desarrollando temas bien importantes, pero además vienen dos personalidades, sobre todo una de ellas, que la verdad es un premio Nobel de Medicina, híjole, la verdad está de muy buena calidad. Regresamos después a hablar sobre ese tema. Regresamos después. Regresamos. 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 Bueno, pues hablar de la hipertensión es hablar de una serie de problemas, digamos, que influyen en tener hipertensión anterior. Hablábamos del estrés, quien no padece estrés, estamos en una ciudad, pero también las ciudades pequeñas lo tienen porque la economía, en fin, hay muchísimas situaciones que influyen. Hablamos de que la hipertensión es una de las principales causas en las que las enfermedades cardiovasculares pues obviamente se puedan agravar, porque normalmente y como bien es llamada una enfermedad silenciosa, que al mismo tiempo puede estar produciendo un daño y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Yo decía antes del corte y lo platicábamos ahorita que hay muchas partes en las que yo siento que está haciendo falta también que en la práctica, qué bueno que en el Congreso se vayan a actualizar, pero yo creo que sería importante también que hacia la población se viera un cambio y un cambio como, por ejemplo, yo decía la ginecobstetricia, cómo impacta la hipertensión, decíamos en otorrino y aquí en este sentido hasta los mismos niños. Hablando de la ginecobstetricia, doctor. Mira, Ricardo, considerando que la hipertensión en el embarazo es una de las causas, puede ser la 1, puede ser la 2, a nivel general de muerte materna, es algo que impacta importantemente porque es la complicación más temida estando embarazada. Y esto es algo que se puede prevenir y como bien comentabas, un control prenatal adecuado en donde identificamos factores de riesgo tempranamente, en donde podemos predecir si esa mujer embarazada tempranamente pudiera desarrollar un trastorno hipertensivo severo, creo que ahí se hace mucho. Eso en la actualidad se está haciendo y bueno, lamentablemente es que sí seguimos viendo mujeres embarazadas que se mueren por reclampsia. Es lamentable porque detrás de todo esto pudiera haberse gritado. Claro. Yo creo que un congreso es una ruptura de una rutina. Yo siento que cuando hay un congreso y se empieza a recibir información nueva, fresca, como que se rompen también muchas rutinas en la práctica médica, tanto institucional como privada. Lo importante de esto es que se vean cambios. Entonces, en ese sentido, hablabas, doctor, que en otorrino también la hipertensión tiene su historia. Efectivamente, porque también la primera causa, como decía el doctor en ginecología, pero en otorrino-laringología, la primera causa de sangrado nasal en los adultos es la hipertensión arterial. Entonces, las epistaxis anteriores generalmente, si no hay otro mecanismo, por ejemplo, algún vaso que realmente esté lesionado por un trauma directo, lo primero que debemos de pensar es en hipertensión arterial en un adulto. O sea, cuando viene la epistaxis, o sea, sangrado de la nariz, que de repente empieza a salir y dice, qué raro, y siempre lo justificamos. Ah, es que hay que hacer de sequedad, es que pasé y hay mucho humo y... No, 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 agua, porque eso es hipertensión. Efectivamente, Ricardo, así es. Y qué importante, entonces, que cada especialista tenga la hipertensión como también un común denominador que deba tratar, ¿no? Y no quiero preguntarlo, pero me gustaría que de repente se hiciera una encuesta de cuántos médicos siguen tomando la presión arterial a cada uno de los pacientes que va a su consultorio. Creo que eso sería algo muy importante. Sí, doctor. Sí, es un tema muy importante que acabas de tocar. Es tan importante estar tomando la presión arterial a nuestros pacientes en general, pero lo más importante es saberlo tomar adecuadamente. Además, muchos médicos, y me da pena decirlo porque yo soy médico, no saben tomar la presión adecuadamente. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Hay doctores que llega el paciente a su consultorio, inmediatamente lo pasan, le toman la presión. La forma correcta es que mínimo el paciente esté 20 minutos en reposo para que dé la presión realmente la que trae. Sí, hay un protocolo, ¿no? Un protocolo. Aparte, tienes que tomar la presión en los dos brazos y cuidando que cuando tomas la presión el baumanómetro esté a nivel del corazón para que no salga ni elevada ni baja erróneamente. Claro. Otro detalle es que muchos doctores a la hora que toman la presión meten la cabeza del estetoscopio dentro del baumanómetro, lo cual altera la presión porque aumenta. Tiene que ser siempre afuera del baumanómetro para que nos vaya a hacer una presión elevada equivocadamente. Entre esos muchos datos más, hay un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca, en la cual el paciente desde que ingresa va estresado porque va con el doctor y va a decir, ¡ay, híjole, a ver ahora qué me dice el doctor, a ver ahora cómo ando de la presión! Desde que entran al consultorio y ven al doctor con la bata puesta, ya es un estado de estrés, libera adrenalina, ahí va su constricción reactiva y eso va a hacer que la presión salga un poquito más alta. Sí, claro, ¿no? Pues es que impacta, ¿no? Me ven tranquilo porque ninguno trae bata blanca. ¡Ah, no, te siento! Bueno, lo puedes superar, ¿no? Pero eso es muy cierto, ¿eh? La verdad es que sí. Y bueno, y entrando a lo que es ya este congreso, yo creo que es importante, sí, el cambio este que decimos, una actualización, que todos los especialistas sean como lo que es, es una gran fiesta de conocimiento, de encontrarse con los cuates, entonces es padrísimo. Pero lo que sí es muy importante es en ese sentido también quiénes van a dar las pláticas. Tú me decías ahorita, yo decía antes del corte, que viene, tenemos un premio Nobel de Medicina y también viene justamente un líder de opinión mundial en hipertensión. Sí, efectivamente, Ricardo. Mira, yo quisiera empezar por comentarles que nos honra con ser el presidente honorario nuestro señor gobernador. Entonces eso nos distingue bastante, nos compromete mucho más. Bueno, fue un gran honor. Claro, perfecto. Ya en la estructura sí, tenemos tres conferencias magistrales, una para cada día, pero lo que comentabas, lo relevante, viene un médico destacado, si no es que el más prominente a nivel mundial, que habla de hipertensión, es el doctor Alberto Sanchetti, que viene de Milán, Italia, para una de las conferencias magistrales. En la siguiente conferencia magistrales del viernes, estará con nosotros, y también es un gran honor que esté aquí, el premio Nobel de Medicina del 2008, el doctor Harald Surhausen, es un médico alemán que gana el premio Nobel de Medicina por el hecho del descubrimiento del virus del papiloma humano. Entonces también aquí es algo importante porque es de donde viene entonces ya todo de las vacunas y la prevención para evitar el cáncer de la materna de serios. Casi de toda una personalidad. Y si me permiten, yo quiero también unirme a ese reconocimiento y homenaje que va a ser en este congreso, o sea, va a ser en este congreso, sobre todo a un maestro, un maestro que es muy querido en la comunidad de los hospitales civiles, que es el doctor Francisco Alfaro Baeza. Me da mucho gusto porque le van a dar el reconocimiento como profesor emérito, además del homenaje. Y bueno, el doctor Baeza nació aquí en Guadalajara en la década de los 20s, médico cirujano, egresado de la Universidad de Guadalajara, aquí lo tenemos. Yo creo que muchos que lo estamos viendo lo vemos con mucho aprecio, mucho respeto. Y bueno, también tuvo una especialidad que a mí se me hace admirable de maestro y doctor en ginecología en la Universidad de Guadalajara, pero también en Johns Hopkins. Y es profesor investigador y lo más interesante es que también se le reconoce internacionalmente como pionero en lo que es la laparoscopía ginecológica. Por el otro lado, si me vuelven a pasar la foto, la foto del doctor Harald Surhausen, a él se le va a dar el reconocimiento de honoris causa y esto va a ser en esta semana, porque justamente casi nada, en lo que hemos hablado del virus de papiloma humano que ha tenido tanto problema para no más cuestiones de enfermedades de transmisión sexual, sino como un precáncer, obviamente en este sentido el que vengan personalidades de esta altura, yo creo que es algo que lo hace el Congreso, pienso yo, el evento más importante en toda la República Mexicana. Y bueno, la verdad es que yo creo que aquí me gustaría que ustedes que me dijeran algo más que ustedes vean que va a haber dentro de este Congreso y qué podemos esperar los que vamos a estar por ahí. Complementar que en el sábado la siguiente conferencia magistral es un médico egresado de la Universidad de Guadalajara, estuvo en el Hospital Civil el Frente de un Alcalde, el doctor Ariel Pablos Méndez, que actualmente está trabajando en el gobierno de los Estados Unidos a nivel central en Washington. Entonces, es miembro colaborador del gobierno, del presidente. Entonces, pues es un honor también que esté aquí con nosotros y también mencionarte que hay un curso precongreso relacionado con la toma, como comentaba el doctor Miguel Ángel Zambrano, de la toma adecuada de la presión arterial. Ah, es un taller. Es un taller, es un curso taller. Entonces, ahí van a ponerse a medir la presión y a enseñarle a los médicos cómo tomar la presión. Entonces, pasa. Y yo creo que estaría muy padre esto aprovechar. Yo, la verdad, les pediría que la información que nos puedan dar posterior a esto, o es más, a lo mejor hasta me gustaría que hicieramos un programa posterior y decir, bueno, qué fue lo que aprendimos de este congreso que nos deja que, y sobre todo, qué se va a implementar, ¿no? Porque igual, o sea, yo, por ejemplo, le he dicho a Raúl, a Jaime Agustín, a Leobardo, ok, todo está muy padre, pero luego en el civil vemos que no pasa nada, pues. O sea, hay que implementarlo, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Perdón. No, sí. Sí pasa, ¿no? Porque realmente, si algo nos distingue, es innovación. Y, bueno, innovación en salud, ¿no? Claro. Que también es parte del lema de este congreso. Excelente. Sí, es que avances realmente hay en todas las áreas. Eso está excelente. Sí, claro, o sea, lo importante de esto es tener el conocimiento y llevarlo a la práctica. Claro. Porque si nomás tenemos el conocimiento y lo dejamos ahí en el tintero, pues no va a pasar nada. Yo quisiera aprovechar el uso de la palabra para, como dice el doctor Ricardo, dentro de este congreso internacional de avances en medicina, existe el módulo de medicina interna, donde se van a tocar todos estos temas que están hablando aquí ahorita, pero a fondo de profesionales de la salud, expertos en cada tema y que el eje principal, ya lo mencionamos, es el de enfermedades cardiovasculares. Pero dentro de esto hay los precongresos que ya están mencionando también y dentro de los precongresos existe el módulo, el curso de hematología, porque hematología también es una de las áreas que ve enfermedades que dice la OMS que en 15 años van a incrementarse un 60 por ciento de las enfermedades neoplásicas hematológicas. Por lo tanto, vienen ponentes, expertos en los temas que se va a hablar de esto y se va a hablar de los nuevos tratamientos que existen que actualmente están teniendo muy buena respuesta al tratamiento de esas enfermedades que hasta hace unos años eran mortales por necesidad. Entonces, también los invitamos a la gente que le interese el curso de hematología que acudan, va a estar muy interesante, básicamente. Excelente, han estado saliendo los datos de cómo se pueden inscribir, entonces, bueno, igual ahí lo pueden estar viendo. Sí, doctor Radillo. Sí, también queremos invitarlos cordialmente al curso de patología laringea, es un curso precongreso también que va a estar dentro del día 26 de febrero, en el cual vamos a analizar todo lo concerniente a la patología laringea y vamos a tener un taller de intubación complicada que esto también nos ayuda tanto a los otorrinolaringólogos como a los anestesiólogos también. Va a estar muy interesante porque van a ser prácticas dentro del taller y vamos a también a utilizar todos los conocimientos que aplicamos previamente en la mañana, en el transcurso de la mañana, el taller es por la tarde, entonces va a estar muy interesante porque vamos a analizar temas como faringolaringitis por reflujo que hoy por hoy es una de las patologías más frecuentes que hay y la papilomatosis también que es una de las ponencias magistrales que dan papilomatosis en la región laringea y las opciones de cáncer laringeo y demás, entonces va a estar bastante interesante. De hecho, lo del BPH que es algo que yo los invito inclusive porque vamos a hacer una campaña, queremos hacer una cruzada contra el ser médico contra el cáncer este año y parte de esto es que vamos a estar haciendo vacunaciones de BPH tratamientos por supuesto pero en todas las áreas porque hay personas que dicen es un problema total ni se ve pero claro que hay un efecto y la cuestión del sexo oral por ejemplo que es algo que los otorrinos ya están detectando el virus de papiloma humano en faringeo en el gargante yo creo que es algo bien importante hablar de esto tenemos una participación nos hablan de Ciudad Guzmán la señora Libier Vargas dice que es mamá de un paciente con fibrosis quística pulmonar y que recomienda a panelistas que para el siguiente congreso aborden este tema y que inviten al doctor Lexana neumólogo del hospital infantil de México y bueno y felicita mucho al programa es una sugerencia del público y en ese sentido bueno recuerde que el punto es de que el hospital civil ahí está nosotros aquí estamos también llámenos y con todo gusto ponemos en contacto para que se le dé también atención y mayor información sobre la fibrosis quística pulmonar bueno aquí en este ya entrando un poco en la recta final del programa doctor yo quisiera entonces recapitular que el jueves 27 de febrero a las 11 es la primera conferencia magistral donde va a estar las guías europeas de 2013 de la hipertensión problemas abiertos y cuestiones no resueltas que es donde está el doctor Zanchetti así es italiano después el viernes es la conferencia del doctor Harald Surhausen científico y médico alemán donde justamente el punto es virus y cáncer humano prevención y curación que imagino que va a girar mucho sobre el VPH y nos vamos al sábado que en este caso es el doctor Ariel Pablo nuestro nuestro este perfecto donde viene la transición económica y el futuro de la salud global yo creo que esto de la salud global o la salud integral es una parte también que va muy de la mano lo que el congreso hospitales civiles hace año con año y esto es bien importante porque de cierta manera yo creo que también hay muy buenos profesores nacionales no los hemos mencionado pero digo no es por nada pero también tenemos mucho que mostrar y mucho que enseñarle el mundo excelente bueno pues agradecerles su atención doctor Radillo doctor Corona gracias y pues me da me da mucho gusto que de alguna manera hayamos podido no nomás hablar de una enfermedad tan catastrófica como son las enfermedades cardiovasculares sino que de alguna manera vamos a estar viendo esto este bueno inclusive no sé si tenemos por ahí algún ah ok vamos a un corte perfecto perdón yo pensé que ya nos íbamos todavía tenemos otra chance me gustaría que ya regresé y regresando del corte que nos dieran algún mensaje para el público o sea ya los médicos saben que viene el congreso pero ustedes como cada una de las especialidades que maneja que le podemos transmitir a nuestro teleauditorio que es ya tan grande la verdad llegamos a 20 estados de la república 120 municipios del estado de Jalisco bueno pues igual este estamos ahorita alrededor de 6 millones de personas están viendo lo que ustedes van a comentar vamos al corte y regresamos ya para despedir el programa de Jalisco de Jalisco de Jalisco de Jalisco Jalisco Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muy buenos amigos. Entonces, bueno, primeramente, si quieres ya comentar lo que me querías ahorita decir por último. Yo creo que vale la pena comentar que hay cuatro foros dentro de la estructura del programa académico. Uno es el foro de cooperación internacional, en donde los hospitales civiles hacen sus convenios a nivel interinstitucional, pero con países extranjeros. No va a haber convenios de colaboración, de intercambio, y eso es un aspecto muy relevante para el hospital, porque puede estar a la par con muchos hospitales intercomunicados. Claro. Y viene otro foro, que es el foro de transparencia, y eso también el hospital, preocupado por toda esta situación del aviso de privacidad y resguardo de datos personales, también es un foro muy relevante. Hay otro foro de la mujer, en donde también a nivel general se tratan de aspectos como de violencia a las mujeres y cosas así. Y el foro de los niños, en donde también se invitan a escuelas a que participen ahí, y se les dan cursos de educación en salud, de alimentación, de muchos más datos. Exacto, ¿no? Entonces, también es relevante mencionarlo. Perfecto, doctor. Bueno, pues yo aprovecho para felicitarte como presidente. Mucha suerte, que todo salga muy bien. Sé que va a salir muy bien. Siempre son momentos muy lucidores. Y por ahí estaremos. Doctor Radillo, un último mensaje para despedir el programa. Bueno, que los esperamos, y más que toda la población, tener cuidado de sus vías respiratorias, que siempre se mantengan bien hidratadas y sin polvo y sin... Hay que tener mucho cuidado actualmente con la contaminación ambiental. Claro. El ejercicio al aire libre se recomienda, pero también actualmente es bueno hacerlo o realizarlo dentro del área tapado. Claro, y estar pendiente de las contingencias ambientales, que acabo de tener ahorita algunas por ahí. Doctor Corona. Sí, reiterar la invitación a toda el área médica y paramédica para que participe en este congreso, que es, como ustedes lo hemos platicado, multidisciplinar, y que abarca no solo aspectos relacionados con problemas cardiovasculares, sino otros temas de suma importancia que les van a gustar. Claro, perfecto, doctor. Sí, nada más volver a invitarlos, comentarles que tenemos las inscripciones en los dos hospitales, en las áreas de enseñanza. Tenemos inscripciones de última hora dentro del congreso. No aseguramos que haya cupo porque se llena bastante, afortunadamente. Y desde luego ya se ha aparecido ahí nuestra página, en la cual ya están los programas dentro de esa página, y pueden checar todos los módulos y cursos para que se les interese. Para que revisen todo lo que... A ver, doctor. Sí, antes que todo, agradecer la invitación a este programa. Con contrario, un gusto. Y gracias a tu auditorio por vernos y escucharnos. Y hago hincapié en la invitación. Es un congreso, el más importante a nivel nacional, y el que reúne entre 8 y 10 mil asistentes, todos relacionados con la salud, pero que también pueden ir personas que les interesan ciertos temas, o porque padecen la enfermedad, o porque tienen algún familiar, o porque simplemente quieren aumentar su selva cultural. Es un congreso que año con año va tomando mayor importancia y que ha demostrado que llegó para quedarse. Entonces, ahí los esperamos, con los brazos abiertos y todos son bienvenidos. Excelente. Bueno, pues esto fue lo que esta tarde tuvimos por acá. Como verán, es muy importante la actualización. Se está dando. Y dentro de 8 días, con otro tema muy interesante, vamos a hablar sobre la nanotecnología, nanotecnología, que es algo muy moderno que viene para la nutrición celular y mitocondrial. Vamos a hablar dentro de 8 días de esto. Estén al pendiente. Ricardo Súa, como siempre, me despido con el gusto de siempre. Y seguimos en contacto en redes sociales y a través de la línea telefónica. Ahí estamos siempre para servirles. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.